Hola, mi nombre es Jessica Villa de Tendencia Spa. Este es uno más de nuestros videos donde el día de hoy vamos a hablar sobre la máscara de LEDs de 7 colores y microestimulación o microcorriente. Esta es la máscara, como ves los laterales son movibles. Entonces, por la parte interna tiene los puntos para la microestimulación o la microcorriente. Estos tú los puedes quitar si no quieres utilizar la microcorriente, puedes utilizar únicamente los LEDs, es decir, los colores. Pero si aparte quieres hacer una electroestimulación, dejas estos pequeños transmisores y lo colocas así directo sobre la cara. Este material es completamente plástico, por lo que no es recomendable utilizar productos corrosivos para limpiarla. Siempre hay que limpiarla con un paño semi-húmedo, retirar todos los residuos y puedes dejarla en un color verde prendida un ratito para, o azul, para que cualquier bacteria que haya quedado sea eliminada. Pero nunca utilices ningún producto corrosivo para limpiarla porque se daña. Aquí vemos en los ojos, trae unos protectores plásticos para que no dañe lo que es la vista, ¿sí? También es recomendable que cuando la máscara LED se esté usando, no hagas ninguna otra actividad con ojos como leer o ver televisión. Los ojos tienen que estar cerrados. Junto con la máscara está la extensión para cuello. Bueno, que es movible, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo estoy trabajando con una persona que tiene algún padecimiento tiroideo, pues este no lo voy a utilizar, ¿sí? Si no es el caso, bueno, la armo, la ensamblo y queda para hacer mi tratamiento tanto de rostro como de cuello. Ahora les voy a decir cómo es que se colocan los pivotes para la electroestimulación. Aquí nuestra modelo Selena, ya lavamos su piel, está completamente seca y lista para utilizar la máscara con los colores y la electroestimulación. La piel en este momento ya la lavamos, equilibramos su pH, ya pusimos un peeling enzimático para que la piel esté totalmente receptiva a los LEDs. Puedes utilizarla también con una ampolleta, es decir, yo ahorita hubiera podido poner una ampolleta hidratante, por ejemplo, o despigmentante, según sea el propósito del tratamiento. Y poner una mascarilla gelosa principalmente y con esto potencializar el efecto de los productos. Ahora vamos con cómo es que conecto. Las entradas tanto del cuello como de la máscara traen una entrada USB, se conecta aquí y esta es la entrada para la electricidad. Aquí vamos a ver el control para el nivel de la microestimulación. Aquí se sube el nivel y aquí se baja. El siguiente botón es para elegir los programas, ¿sí? Ahorita les voy a demostrar. La máscara trae diferentes programas. Y luego viene un tercer botón que es para elegir el color con el que vas a trabajar. Y finalmente la intensidad, la luminosidad con la que tú deseas trabajar. Entonces vamos a prender aquí. Voy a aumentar un poquito la electroestimulación. Aquí está, por ejemplo, el rojo. Este es el programa 3. Este es el programa 4, que es más lento. El 1, que es fijo totalmente el color. Si yo cambio, aquí está el verde. Está en fijo. Está parpadeando. Y más lento. El siguiente programa que es el... Perdón, el siguiente color que es el azul. Y también puedo elegir el programa que yo quiera, ¿sí? Siguiente color que es el verde. El violeta. El agua. Océano. Y la luz blanca. Y volvemos a la roja. Este último motón es para elegir la intensidad del brillo, ¿sí? Ahorita la dejé en el programa donde están circulando todos los colores, ¿sí? Puedes hacerlo, puedes hacer un tratamiento donde están circulando todos los colores. Pero, por ejemplo, en una piel envejecida puedes utilizar el color rojo, que estimula el metabolismo celular, que estimula las fibras de colágeno. El color violeta, pues, te va a servir más para un posoperatorio, para una cicatriz de acné. El amarillo, para un drenaje, un posoperatorio, para mejorar la calidad de la piel. Y cada color tiene una función específica. El blanco es completamente anti-edad, es para acelerar el metabolismo celular y llenar de energía a las células de la piel. ¿Cuánto tiempo lo vas a dejar? Regularmente es recomendable de 20 hasta 30 minutos. Viene programada para 30 minutos, pero tú puedes disminuirlo. Si no vas a utilizar la microestimulación, únicamente la conectas y no presionas para que no se active, ¿sí? Y aquí aumento el nivel de la microestimulación y aquí lo disminuyo, ¿sí? Insisto, si no quieres hacer microestimulación o electroestimulación, quitas los tributitos y pones la máscara directa. Para quien no puede ser usada esta máscara, personas embarazadas, en los niños, personas que tengan padecimiento tiroideo, vamos a eliminar la parte del cuello. Personas que tomen medicamentos fotosensibilizantes, tampoco vamos a poder utilizarlo, ¿sí? Este es un programa donde están circulando todos los colores. Pero yo puedo dejar exclusivamente uno fijo, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre si es fijo o parpadeante? La necesidad de tu cliente. Por ejemplo, si yo tengo una piel joven y estoy trabajando un color rojo, pues puedo seleccionar que sea parpadeante. Si es de mayor edad o una piel muy desvitalizada, pues entonces puedo dejarlo flasheando más lento o totalmente fijo. Los productos que no puedes utilizar con la máscara son los alfahidroxíácidos, ¿sí? Posterior a ella, sí, pero antes no. Sobre todo si vas a utilizar microestimulación. Aquí, si fijan, va aumentando la intensidad luminosa. Para esto es el último botón, ¿sí? Aquí es la mínima y luego va aumentando. El color verde, que es bactericida, que es antiinflamatorio. Puedes utilizarlo perfectamente en un posoperatorio, en un proceso de acné. Luego el azul, que mejora la microcirculación. El amarillo, que nos va a dar un buen drenaje, una buena activación metabólica. Gel violeta, que es más para cicatrizar, desinflamar también. El agua, o sea, este es uno de los colores especiales que te recomiendo mucho utilizar en clientas que están cuidando la piel contra el envejecimiento. Es decir, este funciona más como un preventivo que como un regenerador. Pues cualquier duda que tú tengas sobre la utilización de la máscara, puedes escribirnos y con todo gusto te respondemos cualquier duda que tú tengas. Recuerda que aquí vas a aumentar o a disminuir la programación del tiempo en los botones inferiores laterales, donde dice Time. Ahí seleccionas el tiempo de aplicación. Mínimo 20 minutos, máximo 30 minutos, media hora. Y en los botones superiores, recordemos que es la microestimulación. Aquí el programa, el color y el nivel de luminosidad. Te recomiendo siempre, como lo digo en cada video, que tu máscara esté conectada a un regulador de voltaje para que no tengas ningún problema con ella. Y esta base nunca se moja, no se humedece, no se limpia con nada corrosivo, ¿sí? Porque este es el cerebro de tu máscara. Voy a retirarla un poquito para que la veas. Estos pivotes son los que les menciono que pueden retirarse. Si no vas a utilizar microestimulación, los retiras y la máscara la pones directo sobre la piel sin ningún problema, ¿sí? Si vas a utilizar producto, insisto que no sea producto corrosivo como un ácido, como un alfa hidroxiácido o beta hidroxiácido, ¿sí? Y vuelvo a mostrar los programas ya para que los visualices. ¿Sí? El nivel de luminosidad, aquí va de lo menos a lo máscara. Y otra vez regresamos al menos. Y este es el máscara. Los diferentes colores. Pues espero que este pequeño video te sea muy útil y cualquier duda, insisto, que tú tengas, escríbenos y con mucho gusto te vamos a responder cualquier duda. Muchas gracias. Saludos.